A mediodía, el Partido de la Liberación Dominicana inició el proceso de inscripción de los aspirantes a la candidatura para la Alcaldía de Santo Domingo Este, informó el vocero de la organización Héctor Olivo. Entrevistado para Noticias 23, dijo que son 12 los peledeístas que hasta el momento están aspirando. Pero si se da el caso de que un compañero o una compañera sale puntero en una de las dos encuestas y en otro sale otro compañero o compañera, se va a hacer una segunda encuesta para determinar entonces quién de los dos que salieron en primer lugar sería el candidato. Esta tarde, la dirección del Partido de la Liberación Dominicana dará a conocer el recorrido del mandatario y candidato presidencial Danilo Medina en el inicio formal de las actividades proselitistas del partido gobernante.